Muy buenas a todos gente y bienvenidos al canal. Bienvenidos a un episodio más de Slay the Spire. Continuamos aquí en la parte del juego con mods para seguir probando otro de los personajes que ha ido haciendo la comunidad en el workshop del juego. De hecho vamos a probar uno que, si os digo la verdad, el elementalista. Es un personaje que acabo de jugar ahora mismo, de hecho había grabado una partida con él, pero he cometido una serie de fallos bastante tontos, no he acabado de entender todavía muy bien cómo funcionaba. Y me he quedado un poco con ganas de volver a probarlo porque me parece un personaje que tiene bastante potencial, que es muy simpático, muy distinto al resto. Y ya digo, me he quedado con ganas de verlo un poco más bien y de traer una partida en condiciones porque ya digo que la que he jugado me ha salido bastante mal. Así que bueno, voy a descartar la que acabo de grabar y voy a subir esta como si fuera la primera partida que iba a jugar con el elementalista. De hecho es la primera que voy a traer al canal. Veis que ya tengo un poco de experiencia por lo que digo, porque he perdido algo de partida. Vamos a empezar y os voy explicando un poco lo que he estado viendo del personaje. Vamos a transformar una carta. Vamos a obtener una reliquia común. Cuando descansemos en un sitio empezamos con dos de energía. Os explico. El personaje se basa en el tema de los elementos. Vamos a entrar en las cartas. Tiene solamente un strike base. Yo creo que todos los personajes que tienen 5 o 6 pues tiene solo uno. Los 5 defense. Y ahora tiene estos tipos de strike pero que son de elementos. Tiene el strike de fuego, el strike de tierra, el strike de agua y el strike de aire. Este personaje ahora veremos cuando empecemos un combate. Tiene como los cuatro elementos aquí arriba a la izquierda donde sale el maná. Tiene los cuatro elementos. Y si tenemos por ejemplo uno de elementos de fuego, esto hace 5 daños y además hace 5 daños a todos los enemigos. O sea, gasta digamos el maná de fuego por decirlo de alguna forma. Tiene una especie como de maná de cada elemento. Y hace lo que hace adicionalmente. Este por ejemplo da 4 de bloqueo. Este aplica 1 de debilidad y este roba una carta. En este caso aire, agua, tierra y fuego. Después tenemos el crystal shark que es una carta que vale 0 y nos da 1 de energía de uno de los elementos. ¿Vale? Podemos elegir cuál queremos en cada momento. Eso por aquí. Después las reliquias iniciales son el bastón de mago que hace que por cada 5 cartas jugadas podamos poner uno en uno de los elementos también. Es como si ganáramos como si fuera un maná de elementos cuando juguemos 5 cartas. Y tenemos la carta de graduación que hace que esto lo gastamos y nos da un elemento al inicio de él cada combate. ¿Vale? Digamos que por ejemplo puedes coger fuego y nos da 1 de fuego al inicio de cada combate. Dicho esto, ahora os puede ser un poco raro pero cuando empezáis a ver la mecánica supongo que lo entendréis. A mí ya digo que me ha costado un poco coger la mecánica pero bueno yo creo que una vez que más o menos lo entiende está bastante simpático el personaje. Fijaos. Voy a usar esto. Ahora estos son los elementos. Ahora me he dado 1 de fuego. Voy a usar la carta de graduación y voy a escoger por ejemplo fuego. ¿Vale? Ahora nos cambia esto y ahora empezamos siempre con 1 de fuego. Tenemos aire, agua, tierra y fuego. Entonces ahora por ejemplo aquí me voy a defender de todo porque si no me van a hacer daño. Si ahora gastas algo de fuego se aplicaría. Mira aquí tengo por ejemplo el fire strike. Hago 5 de daño más 5 a todos los enemigos. ¿Vale? ¿Habéis visto eso? Pues ahora y por ejemplo en su hogar al kitral char puedo volver a coger un elemento de fuego por ejemplo. Bueno o me interesa coger fuego con otra cosa ahora mismo. Voy a coger fuego. Me da igual un poco. Me defiendo y pego. De hecho sí. Está bien. Me hace un poco daño pero bueno. Vale. Con este me cargo a este. Con este me cargo a este. Y pego normalmente. Ya está. Tengo todavía uno de fuego. Esto se mantiene aquí digamos. Y ya pues lo remato. Ya está. Vale. Vale. Esta antes estuve jugando la partida que acabo de jugar con el tema del flame y me parece interesante. Es una carta que vale 0. Que hace 5 de daño. Y cuando tenemos fuego incrementa el coste. Perdón. El daño de esta carta en 3. Y de hecho incrementa el coste de el daño de todas las cartas de flame en 3 durante este combate. O sea me hice un mazo con 3 o 4 flame y la verdad es que estaba funcionando bien. Y digo que acepto un par de errores tontos que tuve que al final acabaron matando tontamente. Pero fue bien. Este por ejemplo gana 8 de bloqueo. Y si tenemos 2 de tierra. Hace 8 de daño y ganamos 1 de fuego. O sea digamos que gasta elementos pero te da otro elemento. Y este roba una carta y hace 8 años. Voy a coger la vía fuerte del flame. Y además como ya hemos cogido fuego también. A ver si sale mejor ahora que antes. Vale. Ahora ya tenemos uno de fuego. Y puedo hacerle el flame. Para irlo buffando. Vale. Podemos robar una carta. De hecho podemos hacerlo. Mira. Vamos a coger uno de estos aire. Gastamos aire y robamos una carta. Vale. Pues nada. Y pegamos. Vale. Vamos a coger cristal char para coger por ejemplo podemos coger tierras. Si cogemos tierras ahora. Jugamos esto. Y ganamos también bloqueo. Veis. Acabamos de bloquear. Lo cual solo tengo que jugar otro defend más. Y suficiente para proteger el daño. Eso. Tienes que ir pensando un poco también jugando según las cosas que tengas en la mano. El flame al hace 11 de daño. A ver. Si lo hago por ejemplo. Si cojo uno de fuego y le hago esto. Perfecto. Y ahora con el flame le hago 11. Y me quedo a uno. Me queda uno. Bueno. Igual. Tengo defensa suficiente. Pensaba que lo mataba. De hecho malos cálculos. Pero bueno. Lo mato ahora y ya está. Vale. Ciclón. Descarta cualquier uno de cartas. Gana 6 de bloqueo y uno de win boom por cada carta descartada. Win boom es algo negativo. Te hace perder vida al final de tu turno si un elemento es mayor que aire. No porque si voy a llegar a fuego y demás. Vacío. Esto es de aire también. Hace el daño tres veces. No voy a coger cosas. El otro lo estuve cogiendo de aire y de tierra. Me gustó la combinación. Venga. Vamos a perder un poco de vida. Ganamos oro. Vale. Uh. Fire Strike. Pero necesito defender. Voy a ponerme Air Strike ahora mismo. Voy a pegar aquí. Me defiendo y me defiendo. Bueno. Como así me como uno pero bueno. Aquí sale el... Digamos que esto cada cinco cartas nos da la posibilidad de coger un stack. ¿Vale? Tenemos abajo cuántos stacks podemos coger y arriba cuántas cartas hemos jugado. Son tres en este caso. Voy a coger aquí. Bueno. Yo puedo jugar el Flame. Voy a coger otro de fuego por ejemplo. Voy a cargar a este y voy a pegar aquí. Ya tenemos uno de fuego guardado para después. Me defiendo. Me defiendo otra vez y pego con este. Yo tengo dos para poner si quiero. De hecho voy a poner uno en fuego. Voy a hacerle esto. Y voy a hacer el Flame también para aumentar el... Vale. Lo mato directamente. Nada. No he dicho nada. Esto es robar tres cartas. ¿No? Sí. Vale. Eh. Hace siete daños a X enemigos aleatorios. Y si tenemos dos de fuego repetimos el efecto de arriba. ¿Vale? Vale. Vale. O sea, por... Digamos que por uno hace siete. Por dos hace catorce. Y por tres hace veintiuno. Bueno. No está mal. No está mal. Y esto es Stone the Moose. Tumut. Con Erka ganamos uno de... A cinco de bloqueo. Y si no tenemos... Esto es lo malo. Si no tenemos tierra. Y esta es una carta extraña. Esta en el aviante no llega a usarla. Lo de Ward es que se quedan tomadas hasta el siguiente turno. No se puede jugar. Y tiene el efecto de Bloodied. Que Bloodied se dispara cuando te hacen daño. ¿Vale? Cuando te hacen daño reduce el daño que te hacen en cinco. Añade uno de Burn de quemadura a tu pila de descarte. Y ganas dos de fuego. O sea, es como que te pones una especie de escudo de fuego. Pero que también te quema. Voy a coger el Blaze. Voy a coger el Blaze. Venga, sí. Vamos a seguir con el tema del fuego. Vale. Recibo una recompensa en base a lo que entrego. Voy a entregarle Strike. No me van a dar nada. Pero bueno, me lo quito de en medio. Strike base. No me dan nada. Bueno, pierdo una carta y ya está. Vale. Puedo subir de nivel. Esto también es lo que vimos cuando jugamos con el Hunter, creo que fue. Que te permite o coger una carta o coger una carta de emblema. Que el emblema te da uno del poder que estamos usando en ese momento. O sea, de lo que sea. Aparte te da más experiencia también. Y robas otra carta. No sé si coger... Ya tengo para ganar fuego. Bueno, en realidad gano fuego con eso. Voy a volver a ganar fuego. Venga. Y si empezamos a coger cartas de otros elementos, ya nos pensamos en cambiarlo. Vale. X más 1 random enemigo. Lo cual esto lo puedo jugar por cero si lo hago así. Venga, sí. Voy a jugarlo por si tengo cero de energía. Aún así hace 7 por cero. De hecho, mira, el Crystal Shark. Podemos ahora jugar... Voy a coger fuego. Esto... Lo puedo repetir. A ver, hostias, espérate. Esto hace... Bueno, X más 1 random enemies. Esto no se esto que hará. Si le hará todo el daño a él. ¿Y cómo tengo 5 de energía? Ah, claro, porque he descansado. Se supone que esto hace 5 por 7. Vamos a verlo. A ver si funciona. Si le hace todo el daño a él. Pues sí le hace todo el daño a él. Además lo repite. Vale, perfecto. Lo repite porque tenemos eso. Otro Flame. Otro Flame. Vamos a cogerlo, ¿no? Estamos yendo a fuego full directamente. Vale, necesito debilitarle. Voy a poner uno de agua para debilitar a este. Ya podría haber cogido bloqueo. No sé si era mejor en realidad. Defend. Este tiene más vida. Voy a ir pegándola a este quizás, ¿no? Y usamos también el Flame. Para que se vaya cargando. Vale, nos ha dado ahora uno de fuego. De hecho, vale. Podemos hacer el Flame Strike aquí. Hacemos más de fuego. Cogemos otro también. Y vamos a defendernos. Están dando demasiado aquí en este combate, ¿eh? No me está gustando. Vale. Flame. Podemos hacer otro de fuego. Y hacemos este ahora. Vamos a hacer 28 dos veces, ¿no? Deberíamos matar al primero. Vale, perfecto. De hecho, matamos a los dos. Joder, creo que es carta más buena, ¿no? La opción de fuego nos viene, además, con el tipo de mazo que estamos haciendo. Meijas a mano de mago. Elige una carta de tu pila de robo y lo pone en tu mano. Bueno. Hace cuatro daños y por tierra hace cuatro daños. Y sí, vale. Si matas a un enemigo, en que meta este daño en dos. Esto no lo sé porque vale uno. Si costas, hombre, si costas 0 sería muy bueno, ¿no? Voy a esquipear. No voy a coger cartas. Vale. Cuando metes cartas... Vale. Puedo elegir también subir en dos la vida. Eso está bien. Me voy a curar. Bueno, voy a subir el primero de nivel. Overheat, Firecast 1. No, este no porque te mete cartas de burn, de quemado, que no me gusta. Y este Firecast X que utilice. Hace cinco daños a un enemigo X veces. Y hace X daño por cada estatus en tu mano. Claro, pero ahora mismo no tengo estatus. Y puedes exhaustar el estatus. No tengo ahora mismo. A lo mejor a la larga puede venir bien. De hecho, el burn es un estatus. Voy a coger uno de tierra. Por también poder ganar bloqueo de vez en cuando. Y voy a descansar un poco. Vale, seguimos. Vale, el ladrón. Que hemos ganado fuego. Vale, de hecho, hacemos el Fire Strike. Hacemos también el Flame. Hacemos el Crystal Shulk. Y voy a ponerle agua. Ahora mismo para debilitarlo. Vale. Nos mete un poco de daño. Hemos hecho bastante daño a nosotros. Blaze, no tenemos dos de fuego. ¿Podemos hacer dos de fuego con esto? Joder, es que revienta. Esa carta revienta el Blaze, ¿eh? No sé lo que hará cuando la mejore. Pero bueno. Spout. Hace dos de daño. Y tus elementos. Vale, tu elemento. Tus elementos, en plural. Con las mayores cargas. Pierden una carga. Pero por 12 a 12. O sea, por hacer hace dos de daño. No está mal, ¿eh? O sea, perdemos una carga. Pero no lo veo mal. O más dos de vida. Y vamos a poner más dos de vida. Este personaje no tiene mucha vida. Injury. Tenemos una tienda cerca, ¿verdad? Ah, no tenemos tienda. No, no tenemos tienda. Pues nada, voy a recibir daño entonces. Voy aquí a descansar otra vez. Y a ver si la siguiente vez puedo mejorar. Vale, tenemos esto, ¿eh? Tenemos esto. Vamos a hacerlo. Que además yo creo que si no lo mato, lo divido por lo menos. Lo mato directamente. Genial. Que utilizar wars. Gana cinco de bloqueo por cada enemigo. No me convence. Más dos de vida. Otra vez. Vale, aquí sí vamos a mejorar algo. Un flame, quizás. Un flame, sí. Porque así aumenta más el daño todavía de los flames. Sí, parece que de momento es nuestro... Uh. Un blaze también del principio, ¿eh? Vamos a hacerlo. De hecho, espérate. Sí, sí, tengo que hacerlo. Tengo que hacerlo. No me queda otra. Pero que no sé cuánto se quedará. Vale, se divide. Obviamente. Y voy a tirarle esto también. Para que se divida con menos vida. Joder. Throw. Ahí, para que se divida con menos vida. ¿Vale? ¿Vale? No tengo... Bueno, claro. Con esto cojo uno de fuego, ¿vale? Juego el flame strike para hacer cinco daños. Me pongo otro de fuego. Juego el flame. Y tengo... Vale, dos de energía. Defend. Ah, vale. Ya le hemos dejado la mitad. No me había dado cuenta. Vale. Flame. Tengo otra vez. Blaze. No tengo dos de fuego, ¿verdad? No tengo solamente... Podría ponerme uno de fuego. Entonces... No, me voy a poner uno de fuego. Voy a usar el flame. Es que esto hace poco. Estoy... Estoy debilitado. Voy a hacer esto. A ver a quién le doy. Vale. A ver si nos cargamos este ya. Un flame, ¿vale? Hace once. No me gustaría gastar el flame. Mira, esto es tierra, ¿no? Con lo cual con esto gano bloqueo. Voy a usar el flame aquí por matarlo. Porque si no es que me hace mucho daño. Agua no tengo. Puedo meter debilidad. Voy a gastar de hecho uno de agua para meter debilidad aquí ahora. Y un defender. Voy a tener otra vez otra carga. Flame strike. Quizá no sea mala idea usar la carga aquí en el flame strike. Voy a hacer más daño. A todo. Vale. Este ya debe caer este turno, espero. Mmm, es muy slime. O sea... Voy a dividir a este en realidad. Venga. Que se divide ese muy chiquitito. Blaze. Esto lo mata, de hecho, a todo el mundo ya. Claro. Vale. Ostias. Las cartas aquí... Estos dibujos están currados, ¿eh? Ferrochemis. Ferrochemis. Excess austea. Firecast 2 gana 1 de máximo HP por cada 100 de oro. Y con Aircast 2 gana 25 de oro. Hombre, esto a la larga puede estar bastante bien. Aeteric Shield. Escudo etérico. Es un poder. Cuando ganas energía elemental, gana 2 de bloqueo. Hostia, esto me gusta, ¿eh? Y Tyring. Fercans 1 gana 2 de fuerza. Aircast 1 gana 2 de Plated Armor. ¿Y Tyring qué es? Vale. Gana exhaust cuando se juega. Hostias. Pero esto es muy bueno, ¿eh? O sea, 2 de Plated Armor y... Y 2 de fuerza. Y además, se dice que gana exhaust cuando se juega. Pero entiendo que eso quiere decir que se puede jugar dos veces, ¿verdad? Y esta cuando se gana 3 de bloqueo. Hombre, esto me parece muy bueno, ¿eh? El Power también. Bien, pero esto es que más vale 1. Voy a coger esto. Voy a coger esto. No puedo smicear. No puedo descansar. O empiezan con 1 de fuerza. ¿Qué hago? ¿Más riesgo a no descansar o no smicear? En realidad puedo ir ganando vida máxima. Pero es que no tengo forma de curarme. Voy a ir cogiendo esto básicamente. Yo creo que con el mazo que tengo puedo ir cogiendo cartas mejoradas y poco más. Ya tengo el Blade mejorado. Tengo un Flame mejorado solamente de los dos. Pero bueno, en realidad no necesito mejorar mucho. Bueno, esto se escribe a mejorarlo. Venga, pero voy a coger esto porque si no me puede pasar como la partida anterior que jugué que al final perdí tontamente. Vamos a la jungla. De hecho perdí aquí en la jungla precisamente. Contra un élite. Bueno, ¿qué os parece el personaje? A mí la verdad es que me está gustando bastante. Yo digo que es un personaje que... Hostia, es que veo guerras hay por aquí, ¿no? 1, 2, 3, 4. 4 guerras aquí y una tienda también. Vamos por aquí. Vale, habría que matar primero a este, ¿verdad? Que es el que le da fuerza a los otros. Si os tengo uno de... Bueno, tengo. Puedo tener uno de tierra con esto. De esta forma gano uno de fuego y uno de... Vale, fuerza de 2 Platon Armor. Y esta carta la tengo aquí. Vale, la tengo aquí y ahora ya tiene exhaust. Perfecto. Puedo ganar bloqueo. De hecho voy a ganar bloqueo con tierra. Vale. Y no pierdo el Platon Armor. Vale, Blaze. No tengo para... Ah, sí, tengo para usar fuego. Pero quizás sea demasiado pronto, ¿no? Yo uso el Fire Strike este. Voy a poner esto y voy a poner más de esto aquí. Y... No sé hacer a... Me voy a comer daño aquí. 2 de energía. Si hace 2 de energía voy a hacer aquí esto a ver lo que hace. Bueno. He perdido ya el... 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 Parece que sí. Vale. Otro 4 de fuerza. Joder, qué bueno, ¿eh? Y ahora sí ya está exhausteada, ¿vale? Blaze lo mata, ya está. No tengo ni que pensar. Vale. Presurice. Gana de desbloqueo y gana 5 de Windburn. No, pero es innata. Vale, está mejorada. Esto es importante. Elige un emblema para añadir a tu pila de robo. Ah, hostia. Esto es... Vale, vale. Esto es lo que nos da energía. Me gusta esta carta. Además está mejorada ya. Así que sí. Quiero pasar por la tienda, ¿no? Me gustaría pasar por la tienda. Sí. Uf, este combate es peligroso, ¿eh? Hay que ir a por el Flamengo en principio, ¿no? Voy a coger fuego. Voy a coger más fuego. Voy a ir a por fuego a tope. Vale. Hostias, el daño que hacen ahora, ¿eh? El daño que hacen ahora. Vamos a hacer un Fire Strike. Y voy a defenderme tres veces, ¿no? Joder. Vale, Kill. Tengo. Tengo para usar el Kill. Vale. Tengo también para usar bloqueo. Vale. El Defend. Y eso también es el fuego con el Flame. Con esto. Ay. Me he quedado una energía. No uso la energía que me he quedado. Error. Vale. Ahora podemos pegar todo lo que queramos. De hecho, podemos hacer aquí un buen... Un buen de esto, ¿no? Sí. Vale. De hecho, los matamos. Erkaz 1 hace cinco... También que ha estado hasta mejorada. Hace cinco daños a cada enemigo que no intenta atacar. Gana siete de bloqueo por cada enemigo que intenta atacar. Oye, pues... No está mal, ¿eh? Y este gana diez de bloqueo. Y con Erkaz 2. Vale, esto está bien. Porque si tenemos dos de... Tierra, además ganamos... O sea, hacemos daño y ganamos dos de fuego. Me gusta el Magma Shot. Sí, sí, sí. Vale. Vale. Las cartas con el Saus. Se van a descartar el 50% de las veces. Cuando añades un skin la mejoras. Y tres de Zorn. Vale, tres de Zorn es bueno, ¿eh? Y esto tampoco es malo. Cuando añadimos un skin que entre mejorada. Teniendo en cuenta que no podemos mejorar ya. Voy a comprarla también, sí. Confluencia no es mala. Esta también la tenía antes, pero no está mejorada. Esto es que añade uno de energía. A aquellas energías que tengan igual número, digamos, por encima de cero. O sea, si tenemos dos a uno, por ejemplo, añade uno a cada. Lo que pasa es que no está mejorada. Venga, voy a comprarla. Yo que sé. Vamos a seguir probando cosillas, ¿no? Por aquí hemos dicho. Vale, porción de... Vamos a perder la porción, por supuesto. Me da un emblema. Cada vez juegas tres skins y coturnas. Vale. Perfecto. Otra tienda. No tengo nada. Absolutamente nada. Vale, vamos a pasar. El Elite. Vamos a ver. Uf, cuidado con las ranas estas. Cuidado con las ranas estas. Confluencia Momentum. Vale, vamos a coger fuego, por ejemplo. Confluencia. Vamos a jugar... Claro, ahora, por ejemplo, si juego el fuego... Venga, si voy a jugarlo. Pasando a no jugarlo por la que la confluencia tuviera efecto. Ah, bueno, espérate. Puedo hacer que tenga efecto ahora. Si pongo uno de fuego y uno de tierra, se supone que ahora con la confluencia me deberían dar uno de cada. Vale, si funciona como creo que... Uy, si te vas a carta, ¿verdad? Y además... Sí, lo ves, me van dando uno de cada. Crystal Char. Vale, con quitar el Char no puedo poner uno de fuego. Para usar ahora aquí el Flame. Y que vuelvan a dar al turno siguiente otra vez. Ah, no, perdón. Se me ha quedado en dos. Se me ha quedado en dos. Entonces ahora no me dan la confluencia. Hostias, que de cosas. Pero tenemos aquí un 25 de daño, dupe. Vamos a meter esto. Es que yo también estoy débil. Mmm. ¿Qué hago? ¿Hago esto? Es que no lo voy a matar. Ni de coña. Tengo que defenderme, ¿no? Joder, ¿por qué pegan tan fuerte esta gente? Además que también estoy frágil. Gano tres de bloqueo. Es que el Blaze... A ver, cinco... A X más uno enemigos. O sea... A cinco enemigos porque es más uno. Y se repite el efecto. O sea, voy a hacer... A ver... Cinco de daño por cinco. Voy a hacer 25 de daño y voy a hacer 50, ¿no? ¿No estoy haciendo bien las cuentas? Sí. Claro, pero es que como estoy tan débil... Tengo que bloquear, creo yo, ¿no? Es lo suyo. No puedo tirarlo, vale. Me la ha devuelto, vale. Se la llevo de nuevo. Joder, ¿qué? La verdad es que la gente... Joder, la gente esta es que de la jungla prega una auténtica barbaridad, ¿eh? Pero una barbaridad, vamos. Y es que estoy debilitado. Es que es una putada. Lo único que se me ocurre es hacer esto y hacer un Blaze de dos, yo qué sé. Me voy a comer todo el daño del mundo ahora. Joder, qué burrada, ¿eh? Lo que pegan, las ranitas. Y ahora dime tú, ¿cómo defiendo eso? Si es que sigo todavía con la mierda esta. Sigo con la mierda esta. Pongo tres cartas, sí, pero... ¿Y qué? Si es que no puedo robar nada... ...que me proteja de esto. Uno de Wii. No tengo ni siquiera para jugar esto. Voy a jugar tres cartas primero. Vale, ahora tengo para jugar esto y juego el debilidad aquí. Pero... Ah, ya estaba debilitado además. Nada, no tengo, no tengo. Estoy muerto. Joder, qué burrada, ¿eh? La verdad es que... Me ha matado... Ya digo, antes me mató un... Un élite de aquí de la jungla. Pero también en realidad fue por un fallo mío tonto, ¿vale? Pero creo que hacen bastante daño los élites de la jungla, ¿no os parece? No lo sé, ¿verdad? Están simpáticos, están graciosos el tema de las ranitas y los bichitos y demás. Pero, joder, cómo meten, ¿no? Y aquí sale, fijaos que es cuando sale... Sale aquí el símbolo este de Caution Wet Floor. Lo que se pone cuando está la gente limpiando. Está el suelo mojado. Está simpático. Está simpático. Va al nuevo desbloqueado. A ver si realmente este personaje desbloquea algo. ¿O no? No, creo que no, pues si no hubiera salido ya, ¿no? Pues nada, gente. No sé. Ha sido en realidad una partida similar a la anterior. Pero solo que esta vez creo que no me he equivocado tanto como la otra. La otra sí que he estado todavía viendo cómo funcionaba el personaje. No sabía muy bien cómo manejar el tema de los elementos. O el usarlo cada turno con lo de la varita. Muchas veces se me olvidaba y demás. Pero bueno, no sé. Creo que se han pasado un poco con el daño de las ranas, ¿no? Es que una ha hecho 25 un turno. Al turno siguiente ha hecho 25 la otra. Después otra vez ha hecho 18 la anterior. O sea, ha sido una burrada. No sé si a lo mejor es que me falta bloqueo también en el mazo que estaba haciéndome. Estaba yendo quizás demasiado a fuego, que es a daño. No lo sé. Pero bueno, yo creo que un poco para que veáis el personaje está bien, ¿no? Yo creo que está suficiente. No hemos podido llegar al final del juego. Pero bueno, yo creo que ya digo, el personaje es bastante interesante. Y es bastante probable que rejuegue este personaje no el siguiente día ni el otro. Pero más adelante porque me ha llamado mucho la atención. Me ha gustado el tema de los elementos. Me ha gustado esa dinámica, esa sinergia que tiene con cada elemento. Poder especializarte en una rama, en otra. O jugar a un par de ramas, que es lo que estaba intentando hacer yo con fuego y tierra. Aunque al final no me sale mucha cosa de tierra, pero bueno. No sé, ya digo, me parece bastante simpático. No sé qué os ha parecido a ustedes. A mí, de luego, no sé si es del que más me ha gustado. Porque el Hunter me ha encantado, sinceramente. Pero está ahí entre los dos o tres primeros seguro. Porque ya digo, por lo menos en cuanto a interesante, me parece que lo es. ¿Vale? Así que nada, gente. Lo que siempre digo. Muchísimas gracias por haber estado aquí conmigo. Espero que os haya gustado el vídeo. Y espero veros en futuros episodios de Slade Spire. ¡Hasta luego, gente!